Para radicar otro proyecto, en la tarde de hoy radicamos un proyecto para que el Gobierno Nacional estimule la participación de los distritos, de los departamentos y de los municipios en los proyectos de generación de energía con fuentes renovables. Quiero recordar que Colombia tiene una imperativa necesidad de expandir las fuentes renovables. Si uno excluye la generación hidroeléctrica, las otras fuentes renovables representan menos del 1% del total de potencia de energía instalada en Colombia. ¿Qué proponemos? Que para los proyectos de energía renovable el Gobierno Nacional pueda hacer aportes presupuestales, dar avales, conceder créditos a las entidades territoriales para que las entidades territoriales puedan ser socias de esos proyectos. Esto estimula que Colombia entre con velocidad a la era de las energías renovables. Recuerdo que en 2003 los gobiernos que presidí crearon una ascensión tributaria hacia las energías renovables, pero poco se ha instalado en el país. Y pretendemos que el Gobierno Nacional con esos créditos, con esos avales, con esos aportes presupuestales, estimule la participación de los distritos, de los departamentos y de los municipios en esos proyectos. Que produce dos beneficios. Que el país tenga más oferta de energía renovable y que las entidades territoriales se hagan a una fuente rentística, moderna, creciente. Que sería su participación en la generación de utilidades de esos proyectos. Este es el proyecto, queridos comunicadores, de un solo artista. Lenín decía que la legislación tiene que ser muy simple. Es uno de los pocos acuerdos que yo tengo con el marxismo leninismo.